Incorporamos un vehículo que es una moto, una moto de la policía de la provincia que la hemos incorporado al patrullaje de esta ciudad. En cuanto al otro vehículo, es un vehículo que ya teníamos, pero que, bueno, se le han hecho todas las reparaciones y ya está en servicio normal. ¿Es una patrulla para la zona rural? Es una camioneta, sí, una camioneta Mazda, que fue adquirida el año pasado y fue puesta en funcionamiento, pero desgraciadamente tuvo un desperfecto de motor. El cual, antes de ADER, podemos decir que ha sido reparado y que ha sido puesta en servicio nuevamente y está destinada al sector rural. ¿El resto de los vehículos están en funcionamiento, el servicio de la comunidad? Están en funcionamiento los otros vehículos. Tenemos, como siempre, en la movilidad, la flota de automotor que tiene la dependencia va sufriendo su propio desgaste por el mismo uso que tienen, que es bastante, y bueno, se van haciendo reparaciones día a día. Siempre hay alguna reparación para hacer en los vehículos a fin de que los mismos estén en buenas condiciones para la circulación y para el patrullaje de esta ciudad y la zona rural. Comisario, en horas de la mañana de este día jueves, se desarrollaron o se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la ciudad. Sí, hemos realizado hasta el momento tres órdenes, de las cuales, de dos de ellas, tenemos resultados positivos por causa que estamos investigando en esta dependencia. Una de esas causas es violencia familiar, otra es de un hecho de robo. Y la tercera, que todavía no ha finalizado, también es por una causa de robo que estábamos investigando. Bueno, y nos hemos encontrado ahí en el registro de la propiedad 250 gramos de picadura de marihuana, una balanza de precisión y elementos para fraccionamiento. Esto, al encontrar esto en este domicilio, automáticamente se puso en conocimiento de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, se ha hecho presente el personal acá en el lugar del allanamiento, y se está terminando el procedimiento por parte de la gente idónea y especializada en esta materia. Recordando de que ustedes no estaban haciendo un control de droga, sino que era un control, un allanamiento por robo. Exactamente, nosotros estábamos haciendo un allanamiento por una causa ordinaria, que tiene tratamiento en la justicia de los tribunales de Río Segundo. Una causa de robo. Y ahora en más, en este caso que se encontró droga, ¿van a seguir ustedes con la investigación o automáticamente toma conocimiento y sigue toda la causa la gente especializada en drogas? Nosotros vamos a continuar con el hecho que se está investigando por la causa de robo. La gente de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Córdoba se va a encargar del procedimiento por lo que hace a la ley de estupefacientes. ¿Hay detenidos con respecto a estos allanamientos? Sí, hay un detenido mayor de edad, oriundo de esta ciudad. ¿Qué tiene que ver con el domicilio donde se encontró la droga? Sí, efectivamente, en el domicilio donde se ha encontrado esto que he mencionado hace unos instantes. ¿Los elementos secuestrados serán devueltos a las personas que sufrieron estos robos? Los elementos que se han secuestrado con relación al robo, sí. Ahora, los elementos que han sido secuestrados por la ley de estupefacientes, no. Eso va directamente a la Fiscalía, igual que el detenido va a la provincia, va a Córdoba. Bueno, recordemos, comisario, cuál es el rol justamente de la policía local en estos casos donde, bueno, sabemos que hay manifestaciones en contra del narcotráfico o por ahí en estos allanamientos donde se encuentra la droga, cuál es el rol que juega la policía local. Nosotros siempre estamos acá atendiendo al público en general y siempre recibimos cierta información referente a un dato o a un posible lugar a donde puedan estar vendiendo drogas, sustancias de esta naturaleza. Automáticamente eso se hace un informe y se eleva a la Fiscalía, a la gente de lucha contra el narcotráfico. Ellos van clasificando la información y van haciendo las investigaciones que corresponden a cada uno de los casos.